Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura y el amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós yo te vi para ti Grupo Brasil ¡Único! Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura y el amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Alfredo Sánchez Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Hoy tengo ganas de ti